Gracias por abrirme la puerta, ustedes saben que aún no soy alcalde, me acompaña mi comisión de transferencia también, para cubrir cualquier aspecto legal, no vengo a hacer proselitismo acá, no estoy haciendo ninguna actividad política, simplemente pedí la molestia al señor gerente, a los señores funcionarios, en efecto, poder conversar con ustedes, por la situación que vamos a pasar mañana, en unas horas, cuando venga el año nuevo, reiterarles el agradecimiento a todos ustedes, la forma como han trabajado estos años, sé que han sido años duros de pandemia, donde ha habido compañeros que han hasta fallecido, yo creo pues que para ellos es mi tributo, creo que sobre todo, luchar por un ritmo diferente, es de memoria de muchas personas que nos han dejado estos últimos años, seguramente por temas de la pandemia, quiero que primero me conozcan, Héctor de la Rosa, vine a trabajar de la mano con ustedes, para mí van a haber tres pilares muy importantes en mi gestión municipal, con quien voy a estar de la mano, lo que son ustedes, limpieza pública, lo que son serenazgo y lo que es parques y jardines, porque ustedes son la imagen ante el pueblo, y creo que es momento de reconocerlos, esos que siempre han sido postergados, y ese es mi primer compromiso con ustedes, mi segundo compromiso, es el tema laboral, hoy día pues, la ley está bastante flexible con los famosos CATs, yo entiendo que acá hay unos CATs que han firmado adendas hace unos días, y eso hay que respetar, la ley se respeta, así como la ley se respeta, también puede exigir que sea respetuoso del trabajo, porque acá hay un solo objetivo, acá hay un solo objetivo que se llama Rima, acá hay un solo objetivo que se llama Rima, el día de hoy, con las mismas condiciones económicas, la empresa contratista que está encargada de limpieza pública, está adelgada cuatro meses, son cosas que yo tengo que ver a nivel estructural económico, a partir del próximo año, ver cómo reajustar, porque si se prepara el transporte de limpieza pública, se nos tienen los problemas, entonces, yo creo que la limpieza pública, no solamente debe ser el primer de diciembre, debe ser los 365 días del año, es el compromiso que les pido a ustedes, por favor, de parte de mi apertura total, pero también les pido a ustedes, ayúdenme, porque el Rima, no nos merecemos, miren ustedes mis zapatos, ya nosotros siempre hemos zapatito, y muy particular, mi padre fue zapatero, de esos antiguos, ahí del cerrito de San Cristóbal, mi padre me enseñó a andar con el zapato limpio, pero les hago una pregunta a ustedes, ¿encontramos a alguien que los limpios zapatos en Alcázar, por ejemplo? No hay, por acá no hay, ¿por qué? Porque lamentablemente nuestra ciudad está ahí de polvadera, está sucia, en otro distrito vemos que los limpios zapatos y calzados están por todos lados, por ahí vamos a empezar, ¿y quién limpia la ciudad son ustedes? Ustedes son los que limpian la ciudad, ¿cómo van a limpiar Flor de Amancay si está destruido Flor de Amancay? ¿Cómo van a limpiar la ciudad? Veníamos acá en Salito de Alcázar, donde vemos las trochas abiertas, tiene polvadera, tenemos que trabajar, ya creo que hay que dejar atrás, el pasado quedó, ahora vemos el presente, y el presente se llama trabajar articulados todos, y les pido por favor, sé que tenemos una trabaja, porque trabaja bastante duro en las próximas horas, yo sé que hay que limpiar la ciudad, hay zonas donde no gana la basura, yo estoy haciendo unas coordinaciones ya con la nueva administración, con lo mismo, incluso con la misma empresa contratista, a efecto de ver cómo auxiliar, vamos a eliminar esa caseta que han puesto acá de depósito de basura, ese container de verdad, el container en verde ayudar en la limpieza, se desborda más la, vamos a eliminar, ustedes han visto esa caseta, esa caseta que han puesto en mi barro ahí, él federaliza la entrada, federaliza a Leticia, vamos a tumbar esa caseta también, son construcciones que lo único que han generado es perjuicio al distrito, en mi propio barro ahí en Leticia, el comedor escolar, los que limpian por allá, han hecho casetas no sé con qué intención, para llenar de basura nada más, acá yo pido a todos ustedes, por favor, aporten con ideas, aporten con ideas porque es momento en que nosotros cambiemos la historia y rima, la historia no la cambien a nosotros, las personas la cambiamos todos, en integridad, trabajando en la mano, tomando, no restando, yo como les vuelvo a reiterar a mis queridos amigos, mis queridas amigas, soy una persona muy respetuosa del trabajo, tengo que ser muy exigente, no para mí, no para mis beneficios, porque ustedes son rimenses y sus hijos necesitan un ritmo diferente, es momento de lo poco que hacen, trabajen por favor, yo sé que ustedes no tienen unos grandes sueldos, no tienen unas grandes capacidades económicas, pero por favor, des en íntegro, yo he visto que muchos de ustedes, así, limpiando las calles, han tenido la capacidad de dar estudios a sus hijos, yo sé que muchos de ustedes tienen hijos profesionales que han salido adelante, así como mi padre como Zapatero me ayudó, tanto muy buen hogar para salir adelante, ser un economista, ser un empresario, así somos nosotros la gente del pueblo, por eso si somos gente del pueblo, tenemos que trabajar unidos para sacar nuestro ritmo, nuestro ritmo nos necesita todos nosotros, jóvenes, adultos, todos, acá no hay límite de edad, necesita unidad, por eso les pido a cada uno de ustedes, por favor, ayúdenme a hacer un ritmo diferente, estos cuatro años que vienen, trabajar de la mano, articuladamente, y mañana muy en particular, sabemos pues que la fiesta de fin de año, siempre desborda el tema de la basura, yo anhelo que amanezca el día y en la ciudad esté limpia, pero no depende de mi persona en particular, depende de ustedes, yo por eso les pido a cada uno de ustedes, por favor, yo sé que todos tenemos familia, yo sé que todos tenemos el sueño y el deseo de estar el 31 con la familia, yo voy a estar acá en la municipalidad trabajando desde los primeros minutos del año, les pediría de igual manera también reciprocidad, a los señores sindicatos, he conversado con ellos, de verdad es un atropeo que ustedes ganen un sueldo mínimo, yo sé que ahora los CAS tienen un sueldo más privilegiado que ustedes, los trabajadores estables, vamos a ver la forma legal de cómo poderlo nivelar, no me quiero comprometer, pero vamos a luchar, vamos a trabajar de la mano, porque creo que el beneficio debe ser recíproco para todos, no debe haber desigualdades, todos debemos tener el mismo beneficio, por eso para mí la importancia, que trabajar con ustedes de la mano va a ser muy importante, me van a ver siempre ahí, a ver el camioncito, caminando, ayudando, y sobre todo ver su uniforme, su uniforme, vamos a ver, creo que actualmente ustedes le cambian dos veces al año, vamos a ver la parte logística, para ver si de repente tres o cuatro veces al año puede, porque creo que en un momento, le dan la dignidad, no puede ser para mí más ropa, pues dos veces al año, es imposible, pues a veces muchos de ustedes, con su propia platita, compran su uniforme, porque tienen identidad del distrito, eso vamos a corregir, la plata del distrito va a ser, celosamente cuidada, celosamente cuidada, yo les quiero transmitir a ustedes, mis queridas amigas, acá yo no voy a volver a permitir, que nadie toque un sol del pueblo, aquí el que toque un sol del pueblo, está tocando con los estomacos de nuestros hijos, y simplemente les he advertido, a cualquiera, en cualquier escala, a cualquier nivel, si no respetan la rima, se me retira mejor, si se van a estar con atrevimiento, quieren ensuciarse las manos, con la pobreza de nuestro distrito, yo voy a actuar muy duramente con ellos, muy duramente, en todas las esferas, en todas las esferas, hay que decir, basta, basta porque mire cómo están nuestros cerros, mire cómo están nuestros estadios, pero hay que cambiarlo, vamos a mirar hacia adelante, por eso les quiero, a todos ustedes, mis queridos amigos, bienvenidos, los que son CAS, sé que han firmado sus contratos, sus adendas, son varios, decenas, más de 150 trabajadores, están pasando a la condición de casi determinado, que pasa a ser estabilidad, bienvenidos, yo no tengo miedo al sindicato, no tengo respeto, no tengo ningún temor, respeto con respeto, respeto al sindicato, respeto a las agrupaciones, que se están sumando, bienvenidos, pero también respeten la rima, todo, sin excepción, con los antiguos y los nuevos, las mismas condiciones, porque el rima es uno solo, así que pues, yo quiero reiterarles el agradecimiento, a todos ustedes, sin distinción, acá a partir del 1 de enero, no se hace política, acá se trabaja por el distrito, atrás quedaron las camisetas, si trastas a trabajar por un partido, bienvenido, muchos de ustedes han estado a trabajar por otro partido, bienvenido, han sido invitados por los exalcaldes, bienvenidos, acá ahora se trata en el distrito de rima, la gestión dura cuatro años y pasa rápido, si uno no toma decisiones, está pensando, miren cómo está nuestro rima, si queremos reconstruirlo, construíte, depende de nosotros, les pido por eso, cada uno de ustedes, unidad, ahora más que nunca, unidad para sacar adelante el rima que no necesita, así fue, mis queridos amigos, por favor, tenemos una tarea muy dura, en las próximas horas, 12 de la noche, es un día muy importante, si nosotros, con el de alguía, con voluntad, y con ese sueño, debe haber un rima diferente, luchamos para que, amanecer un, primero de enero limpio, depende de ustedes, yo no lo voy a agradecer, le voy a agradecer a la población, que está ansiosa, de ver un cambio en nuestro rima, feliz año para todos, gracias, 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 gracias,